Ya es notable el cambio de colorización que tiene la luz solar en medio del eclipse lunar parcial de las Américas. Son las 12 de la tarde y el sol parece como si fueran las 5 de invierno mientras estamos en otoño. Acercarnos al momento máximo del eclipse de hoy 14 de octubre con cielos despejados. El cunito es un cunito que se levanta en el edificio del océano. Acercarnos al calor de los ojos. La gasa de las Américas y los embafones. Por una vez, los productos de la campana y las abuelo de los ojos. Las abuelas y las abuelas. Las abuelas. ¡Gracias!